Y hola que tal gente de YouTube, yo soy Brax115 y este es el video tutorial número 2 En este video les voy a enseñar a como cortar, abrir menú de modelos, marcar en favoritos los modelos que les gusten Y poner efectos FX Muy bien, comencemos el video Muy bien gente, para poder cortar alguna estructura, por ejemplo yo quiero hacer un triángulo Aquí en este muro, es muy sencillo, seleccionamos el muro Seleccionamos un plano en donde nosotros podamos acomodarnos y hacer el corte Por ejemplo aquí, vamos a apretar la tecla X Yo por lo regular les recomiendo que si van a hacer un corte muy preciso Seleccionen el grid 025 que es el más chiquito Y una vez que hayan apretado la tecla X, le van a dar un clic en donde quieren su primer corte Por ejemplo aquí en esta esquina A esta esquina Y aquí les va a marcar Bueno, remarcado en blanco Que es lo que se va a quedar Y lo que no esté remarcado es lo que se va a cortar Para realizar el corte Si es como lo quieres Le das Enter Y así es como ya tienes tu corte Es muy sencillo, muy fácil Y pasemos a como abrir el menú de modelos Bueno, para abrir el menú de modelos Nada más basta con apretar la tecla M Y como se abrió en el menú de textura Si es que no se acuerdan Se les va a poner el punto en todos los que hemos usado Para ver la lista completa de modelos Que es bastante amplia Le van a dar en todo Una vez aquí recuerden Que todo esto está en inglés Entonces si ustedes no se quieren poner una mesa Lo van a tener que escribir en inglés Por ejemplo el table Entonces una vez Buscan aquí La mesa que quieren Por ejemplo, no sé Esta sería cool Le van a dejar apretado el clic Izquierdo Arrastrándolo aquí al plano 3 Y se les va a aparecer No importa si se les aparece arriba Abajo Solo busquenlo aquí en su mapa Y por ejemplo Yo lo quiero que esté a la altura del piso Pues vamos a ponerlo Acomodarlo aquí Cambien su visión Y lo pueden mover bastante fácil aquí Y ya tenemos aquí El modelo Esto es demasiado importante Los modelos que pongan No tienen colisión Eso que quiere decir Que los van a atravesar cuando jueguen Les voy a enseñar también A como hacer que no atravesen los modelos Para esto Vamos a tener que hacer una estructura Ya saben Es un cuadro Marcando Todo el modelo Por ejemplo aquí Que llegue hasta el suelo Control C, control V Para hacer este Otro cuadrito Que es el de Las sillas Ok Obviamente No se va a quedar así Entonces van a seleccionar Los cuadros Bueno La estructura Para cubrir el modelo Van a apretar la tecla T Y van a buscar El de clip Le dan doble clic Esto es como Una barrera Perdón Así es como se les vería a ustedes Esto es Una barrera De como Este De donde no es donde van a atravesar Prácticamente Si ustedes tienen un modelo Que les gustó En la lista que encontraron Y quisieran guardarlo Para que otra vez no se les pierda Porque la lista es Muy 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 grande Pueden marcarlo en favoritos Por ejemplo A mi me gustó El modelo De esta silla Que está aquí Entonces para Guardarlo en favoritos Basta con darle Un clic Derecho Y se les va a abrir Estas dos opciones Ustedes le van a dar en Agregar en favoritos Luego le dan en Marcan la casilla De favoritos Yo pues ya tengo Mi lista De favoritos Que van a aparecer más Pero a ustedes no se les va a aparecer una Bueno a ustedes borrar aquí todo Y en este caso se les va a aparecer Nada más su silla Yo pues ya tengo mi lista Y es más fácil buscarlo así Que en el menú De modelos Porque realmente son Bastantes Bueno Ahora les voy a enseñar A como Poder este Poner efectos FX Tal vez no lo No sepan cuáles son Pero es como poner Ya más O Poner este A lo mejor unos efectos De electricidad Para que su mapa Se vea más Como que más vivo No Les voy a dar un ejemplo Bueno y aquí verán He seleccionado unos modelos Para darles Un ejemplo De Cómo pueden Emplear ustedes Los Efectos FX Le van a dar Clic derecho En la parte superior De la ventana Y van a buscar aquí La lista FX Browser Se les va a abrir Este otro menú Que está aquí Y por ejemplo Nosotros pusimos Algo eléctrico No Entonces podemos buscar Aquí mismo En la lista Alguno que diga Electricidad O algo así Por ejemplo Electric Aquí podemos buscar Un efecto Que nos llame la atención Hay Un sinfín de efectos Que pueden usar Y voy a buscar Voy a seleccionar uno Para enseñarles Cómo quedaría Una cosa muy importante Que se me había olvidado Es que si ustedes Por ejemplo Arrastran alguno Algún efecto Pero no se les ve Nada Para activarlo Van a irse A la parte de acá arriba En FX Van a darle Clic aquí Y ya se les va a aparecer Hay algunos efectos Que pues no se ven Entonces este No se preocupen Sigan ustedes buscando Así se vería en su mapa Déjenlo Lo muevo Son efectos que Pues le dan más vida Al mapa ¿No? Ahorita les voy a enseñar También otro Que es este Por ejemplo De fuego ¿No? Dejen Lo busco Aquí en la misma Cierro en la pestaña De electric Y donde más van a encontrar Efectos Son en Fuego Entonces Buscan fire Por ejemplo Nosotros queremos Que Se prenda esto Ya tengo ahí Aquí Uno Uno que siempre uso Aquí está Y dando el efecto Como de que ya se está Prendiendo en llamas Esta máquina ¿No? Y así es como quedaría Si se fijan Le da un efecto Mucho más realista A su mapa Hay una lista De muchos efectos Que pueden ustedes Encontrar Para ponerlo En su mapa Y queda bastante bien Esto obviamente Les va a consumir Más rendimiento A su computadora Así que si ya No lo están usando Pueden desmarcar La casilla Y ya no se ve Bueno Y eso ha sido Todo por hoy Como verán Ya hay colisión En los objetos Este que no le pusimos Pues no hay Junto con este Tampoco Tiene colisión Los modelos Y eso ha sido Todo por hoy Bueno Espero les haya gustado El tutorial Si es que Tienen alguna duda O algo así Pueden dejarlo En los comentarios Y cualquier Idea De Que les gustaría En un tutorial Me lo dejan Saber en los comentarios Y puedo hacer Un tutorial Sobre ello Bueno De mi parte Esto ha sido todo Yo soy Brax115 Bye